...el valor de la responsabilidad por perseverar y tener nuestros recursos naturales. Escucharemos las palabras de la candidata Esmirna Zaqueque. Señores miembros del comité, profesas patrias, señoritas representantes de nuestra comunidad, señores y miembros del jurado, calificador, compañeras, candidatas, público en general. Tengan cada uno una de las mejores noches. La actividad de hoy es una actividad muy importante para mí. Esto debido a que por primera vez me dirijo a un público muy selecto como lo son ustedes. De la misma manera, poder contribuir al mejoramiento de nuestra bella comunidad con el desarrollo del tema sobre manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, el cual les explico de la siguiente manera. ¿Qué se entiende por residuos? Que son cualquier material que su productor o dueño considera que no tiene valor suficiente para mantenerlo. En otras palabras, residuos significa basura. La basura son desechos producidos por los humanos. Después de esta corta explicación, pasamos pues a estudiar entonces el significado de basura orgánica y basura inorgánica. Basura orgánica son todos aquellos que se pudren, como cáscara de fruta, verdura y otras cosas, las cuales podemos utilizar como abono para nuestras macetas o puertos que tengamos en nuestro hogar. Y la basura inorgánica son todos aquellos que no se pudren porque pasan años y años y no se descomponen, como son las latas de jugo, las bolsas de nylon, las bolsas de golosina que tanto le gustan a los niños. Aunque no es nada saludable que lo consuman, los cartones, las baterías de radio, los celulares viejos y un cimil de objetos más y que nosotros, digo nosotros porque me incluyo, los desechamos en cualquier parte, no tomando conciencia de los daños que ocasionan estos desechos. Hoy le tengo una pregunta para todas las mujeres que limpian su casa cada día para que se vea. ¿Dónde tiras tu basura? ¿Será que lo sabe clasificar? ¿Alguna vez lo ha hecho? Primeramente, felicito a todas aquellas personas que dedican su tiempo para clasificar la basura antes de tirarlo en un lugar apropiado. Y para las que no lo hacen, las animo a hacerlo, busquen un recipiente para la basura orgánica y otro para la basura inorgánica. ¿Y esto por qué? Es por la simple y sencilla razón. Háganlo por su salud. Si usted cuida de estos desechos, su familia se va a beneficiar de salud. Y nuestra comunidad también. A los padres, hago un llamado. Por favor, en coordinación con su pareja. Busquen un lugarcito donde tirar la basura. Y así puedan dejar de existir los basureros clandestinos en nuestra comunidad. Uno de los puntos que es bastante desagradable de tratar. Porque la verdad es que da tanta pena poder salir a dar un paseo por las calles de nuestra comunidad y ver los espacios que sirven para desagradable. El agua de lluvia es lleno de basura. Y pueden estar lejos. Podemos ver el claro ejemplo que se encuentra a la vuelta. El callejón llamado La Salta. Si usted llega a dar una vuelta por allí, este lugar está repleto de basura. Lo peor del caso es que ese lugar se entre. Lo malo de toda esa basura es que afectan a todos los vecinos que vienen alrededor de ese lugar. Porque es triste, es luchada, los vecinos que se inundan de tanta basura al llover. Porque el agua se lo lleva todo para abajo. Y los pobres vecinos lo limpian un poco con tal de no vivir entre todos ellos. Y como es el lugar, hay muchos otros lugares en nuestra comunidad. Por favor, vecinos, recuerden que antes corrían por nuestra comunidad hermosos ríos de agua limpia. ¡Qué alegría la vista! Ahora, ¿dónde está todo eso? Me doy cuenta que lo único que queda son únicamente estancones de basura. Pero ¿a quiénes se les ocurre tirar basura allí? ¿Qué acaso no saben que Dios nos creó un planeta hermoso, lleno de árboles, plantas, ríos y fiachuelos? ¿A dónde se hace todo eso? Por favor, ayúdenme a conservar la creación de Dios. No tiran la basura donde no corresponde. Si usted, mamá, le pone pañales desechables a su hijo, no lo tire en las calles, contaminando el aire, la vista y las calor de sus vecinos. Si usted quiere mantener limpia su casa, mantenga limpio también la calle, no desechando su basura allí. Y a usted, padre, que le encanta la agricultura, no deseche los envases y bolsas vacías de fujicidad que usa en las calles o en su terreno, donde baja la vida de su tierra. Y no se acabe la cantidad de producto, porque esa basura, aunque no lo crean, hacen demasiado daño a la tierra. Apoyo a la empresa que termine bolsas de glicina. Y premio a los niños que recogen las bolsas con entusiasmo, para cambiarla por un regalo. Esto ayuda a disminuir la basura en las calles, a las familias que les encanta consumir gasosa y compran de las que vienen en envases desechables. No tire los envases, tampoco lo queme. Lo mejor que puede hacer es reunirlo y venderlo. El poco dinero que reciba por ello le ayudará a pagar el vino donde hace su casa. A los que les gusta hacer fiesta, no compren vasos y platos desechables. Presten o compren platos de plástico, que no les sale tan caro. Lo pueden robar y usar en otras ocasiones. Para finalizar, hago un llamado a las autoridades a que busquen medios para poder eliminar la basura en las calles y los resuelos clandestinos. Con respecto al tema, recuerden que todo lo que hacemos hoy repercute en el futuro de nuestras vidas. A mis compañeras, les deseo éxitos. Me despido de ustedes. Pazen una buena noche.